Somos alumnas del Cobau Plantel 03, informándoles que a partir de hoy se transmitirá Noticobau 606, en tres horarios, 7 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. No se pierdan este noticiero. Somos el grupo 606 y por medio de nuestro noticiero les informaremos sobre nuestro próximo gran evento, que es el Intercolegial. Que comenzará el próximo miércoles 29 de febrero. Dando inicio con la talenta a partir de las 4 de la tarde por las principales calles de nuestra ciudad. Nosotros somos el equipo que hará la cobertura deportiva. Nosotros haremos la cobertura de los eventos culturales. Nosotros les informaremos sobre los encuentros académicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.